El director del Instituto, o la directora más bien del Instituto de Protección al Consumidor, Arina del Castillo, dijo este lunes que la medida dispuesta por el organismo de establecer balanzas en las estaciones de expendio de GLP para evitar que se perjudique a los clientes, sigue vigente y además a disposición del público. La funcionaria explicó que busca dar una protección más efectiva, también por eso, dice, ha realizado la compra de equipos para medir el gas e identificar que no esté adulterado. Si usted quiere la utilización de una balanza para que usted sabe exactamente cuál es el contenido de su tanque, que usted lleva a que lo rellene, usted puede exigirla. Nosotros siempre hemos dicho que la mejor garantía no es esa, sino que hemos aplicado un programa de verificación diaria de las estaciones de GLP. Bueno, la funcionaria sostuvo también que en los próximos días los equipos estarán siendo utilizados a favor de la población.